Bueno mi gente hermosa, antes que nada quiero sacar un lafotito de todos ustedes, un lafotito, vamos, vamos a ver Bueno, vamos haciendo fin, vamos haciendo fin, vamos todo el mundo, todo el mundo haciendo fin, mujeres, hambre, manos en la cintura que este baile va a empezar, ¿dónde voy? Eso, me agarraron, que diga Bolivia, eso, ahora si hago, ahora si hago, ahora si hago, ahora si hago, ah, la vigorita chit chit, a la pinta pinta, pinta tu nariz, a la viborita chit chit chit, a la pinta pinta, pinta tu nariz, la víbora se mueve así la víbora se mueve así la víbora se mueve así la víbora se baila y la cabeza, cintura y cadera muévelo, muévelo, muévelo como tu cuero mi masa y tu cintura ni que me haya tu cadera hay mamita linda que sea lo que Dios quiera, continuamos mi gente a ti te gusta pa' bailar la víbora, a ti te gusta pa' bailar la víbora la víbora por aquí, la víbora por allá y todas las mujeres que quieren bailar a ti te gusta pa' bailar la víbora, a ti te gusta pa' bailar la víbora la víbora por aquí, la víbora por allá y todas las mujeres que quieren gozar y y y y y y Buenas tardes. Bueno mi gente hermosa, concluimos nuestra participación, muchísimas gracias Monster Media, muchísimas gracias por todo el apoyo de cariño, mi gente hermosa, nos llevo el corazón que no sea la última vez, muchísimas gracias por venir, y ahora, más lento, abajo, eh, la vibonita, vamos la vibonita, que juega el ritmo, saltando, ¡Muchas gracias!